Shalom a todos, el día de hoy vamos a estar leyendo Tejilín 1, Salmos 1, Sefer Aleph Libro Primero. Juan bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los cínicos, ni aprueba la manera de pensar de los transgresores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la Torah del Yor Hei Bab Hei está su deleite, y en su Torah medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que trae su fruto en su tiempo, y sus hojas no se marchitan. Y todo lo que hace, prospera. No así los cínicos, que son como el tamo que se lleva el viento. Por tanto, los malvados no serán justificados en el juicio, ni los transgresores en la congregación de los sadikim. Porque Yor Hei Bab Hei conoce el camino de los sadikim, en tanto que el camino de los cínicos perecerá. Yor Hei Bab Hei